La elección del Registrador Nacional se realiza por designación que hacen los presidentes de las tres altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Lo que se busca por parte de este nuevo acuerdo es hacer más transparente la designación y todo el proceso de selección del nuevo Registrador Nacional del Estado Civil. El período del actual Registrador, que entre otras ha cumplido una función muy destacada, el Dr. Juan Carlos Galindo, culmina el próximo 5 de diciembre y en ese momento ya tiene que existir nombrado o elegido un nuevo Registrador. Para eso entonces, mediante este acuerdo, se prevén unas fases de convocatoria, de examen, de entrevista y de resultados para la elección de ese importante cargo. La garantía fundamental la tenemos en diferentes aspectos. Lo primero es porque es reconocida la seriedad de los actuales tres presidentes de las altas corporaciones. Lo segundo también porque queda bajo la discrecionalidad de ellas utilizar los servicios de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y del Departamento de la Función Pública para precisamente surtir las pruebas con la máxima rigurosidad y objetividad.